¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Qué gusto saludarlos. En esta ocasión quiero hablarles sobre el nuevo técnico de la selección nacional de fútbol, se trata de Gerardo el Tata Martino, y como ya hemos escuchado, como ya sabemos, su contrato es por cuatro años, pero hablando de un proceso el cual se espera que dure ocho, eso obviamente le mete un poquito más responsabilidad, pero al mismo tiempo más calma y tranquilidad, tolerancia, algo que los medios de comunicación y la propia afición no hemos tenido a lo largo de la historia, el técnico que venga, el técnico que enjuiciamos más incluso que el propio presidente de la república, lo decía Rafael Márquez hace unas semanas, él hablaba de la importancia, no, no es tan, no es más importante que el presidente de la república, pero sí juega un papel importante en cuanto a lo que cree la afición, y muchas veces cuando se está en contra del técnico nacional, pues bueno, se termina por volver un entorno negativo, complicado, como el que vivió Juan Carlos Osorio, a pesar de los buenos resultados que tuvo, que se espera de Gerardo Martino, que haga un buen trabajo, la gente sigue pensando y sigue diciendo en relación a Martino, que no es tan bueno, o de repente no falta el que dice, es que ya estuvo en el Barcelona y en Argentina y fracasó, estoy de acuerdo que fracasó, que no tuvo el alcance esperado tanto con Argentina como con Barcelona, pero con Paraguay, hizo un excelso trabajo donde hubo tolerancia y sobre todo continuidad a un proceso, nosotros más que Argentina o a la selección, en este caso más que a la selección de Argentina o al Barcelona, nos parecemos más a Paraguay, creo que estamos cerca de encontrar estabilidad con un técnico capacitado y que sobre todo tratará hasta cierto punto de que lo dejen trabajar, si el Tata Martino está contento, está cómodo y logra los objetivos en mediano y largo plazo, me parece que tendremos un técnico con un proceso exitoso de entrada, tendrá dos partidos ante Paraguay y ante la selección de Chile en la fecha FIFA de marzo, además de que comenzará a trabajar en el centro de alto rendimiento con los seleccionados mexicanos de la liga local de lunes a miércoles, estaremos con toda la cobertura de lo que suceda en este proceso, esperando los resultados al final de Qatar dos mil veintidós sean diferentes a los que hemos vivido a lo largo de la historia del fútbol mexicano.